Os voy a dar un truco muy sencillo que podéis utilizar en vuestras tartas fondant para dar brillo a vuestras figuras y también al fondant que cubre las tartas. Es muy fácil de hacer. Necesitamos una parte de goma arábiga y dos partes de agua. Mezclamos bien para disolver los grumos. Vamos a dejarlo reposar unos minutos, 5 o 10 minutos y con un pincel suave aplicaremos en la figura o sobre la tarta que queramos. Dejamos secar, en 24 horas estará seco y el brillo perdura. Tengo la manzana guardada desde hace 3 semanas y aún se ve brillante, a diferencia del resto de figuras que tengo guardadas que tienen un acabado mate. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial, que me regaléis un me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.